Ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, la secretaria de Finanzas y Plenación, Clementina Guerrero García, compareció en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno. Reconoció que la crisis financiera de Veracruz es multifactorial por problemas estructurales como la carencia de una planeación financiera adecuada, toma de decisiones equivocadas y escasa competencia para administrar. Una de las prácticas comunes de esta secretaría fue el pago de bienes y servicios sin suficiencia presupuestal, sin las formalidades contractuales para la entrega de los recursos. No obstante, algunas de las autoridades competentes han iniciado los procesos legales contra varios funcionarios que entorpecieron el manejo legal de la administración. Por cada persona visible hoy, sujeta proceso o investigación, pudieran existir otras no visibles que con un rango inferior han participado en la operación inadecuada del manejo de los recursos. Detalló que la deuda pública contratada entre 2011 y 2015 ascendió a los 19.387 millones de pesos que sumados a los costos totales pagados integrados por amortizaciones de capital más gastos de intereses corridos se gastaron 52.775 millones de pesos. Con dichos recursos se habrían podido construir 62 hospitales de especialidades de 120 camas cuya capacidad de atención es de 250.000 personas cada uno con un costo estimado de 850 millones de pesos. Se habrían podido sufragar los gastos totales por 10 años de la Universidad Veracruzana. Se habrían podido construir 150.775 viviendas de interés social con un costo cada uno de 350.000 pesos, lo que habría permitido otorgar vivienda digna a igual número de familias veracruzanas. Se habrían podido construir 2.443 kilómetros de carreteras estatales con un costo por kilómetro de 28 millones de pesos que habrían podido comunicar a las poblaciones rurales del Estado, permitiendo el impulso del comercio, incentivando el desarrollo económico y elevando el nivel de bienestar social de múltiples comunidades. Clementina Guerrero reconoció que asumió el cargo en momentos verdaderamente críticos, pero lo asumió con convicción y con responsabilidad, dijo, ha asumido el reto de hacer frente a esa problemática. Se tiene que entender que cada peso desviado tiene un rostro, tiene huella en la salud de la gente, en la educación de los niños y media superior. En la posibilidad de brindar adecuados servicios y de mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos. Se tiene que comprender que los recursos públicos pertenecen a los veracruzanos y no a quienes transitan en el poder, ya que la sociedad hoy reclama honestidad, transparencia, ética, eficacia y eficiencia en las acciones de gobierno con estricto apego a la legalidad. Javier Salas Hernández, más noticias. ¡Gracias! Gracias.